¿Saben desde que conseguí el juego vi la caja? Y Dios mío... Me divertí viendo la caja... En toda la historia de Pokémon, esta es la primera vez que se ha hecho una secuela directa. Dos años después de los eventos de Black y White, es hora de la aventura de dos nuevos personajes, sin embargo conociendo viejos personajes. Y vaya que todos estaban emocionados cuando se reveló que íbamos a conocer personajes conocidos como Lance, Cynthia, Brooke, Misty y... Ya saben... El innombrable. Por supuesto yo también me emocioné. Y sin más preámbulos aquí está, Black y White 2. Ahora, ¿por qué este juego es tan especial cuando lo comparamos con viejas versiones de Pokémon? Verán, cada vez que sale un nuevo videojuego de Pokémon, siempre hay un problema. Los jugadores no se sienten muy familiarizados con el concepto y tienen algunos problemas adaptándose a la nueva región, a los nuevos Pokémon, nuevos personajes, canciones y todo eso. Sin embargo, Black y White 2 ha dado un giro impresionante a esa fórmula. Bueno, al menos algo nuevo. Hola Darks and Coins, soy Yossi y vamos a hablar de mis primeras impresiones al comprar este juego llamado Pokémon Black 2. Apenas comienzas el juego y ya te sientes algo familiarizado con la saga Pokémon. Está la profesora Pokémon que te explica que este mundo está habitado por criaturas llamadas Pokémon y que debes esclavizarlas a todas. Digo, hacerte a sus amigos. ¿Te pregunto si eres un chico o una chica? Eh, sí. Y te pregunto tu nombre. Por tradición, a mí me gusta llamar mi personaje como el nombre de la versión. En la versión roja lo llamé Red, en la dorada Gold. Pero esta vez esta versión es mía, así que le pondré Black. Fuera de racismos, también pensaba llamar a mi rival White. Suelo elegir el nombre de la versión contraria. Sin embargo, siento que por alguna razón no se merecía ese título. Siento que no era tan pro como otros rivales. Pero bueno, la verdad es que aún no lo conozco. Así que por ahora mejor solo le dejo su nombre predefinido. Hug. 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 Esa cosa. El juego empieza con tu madre recibiendo una llamada de la profesora Juniper. También conocida como la profesora Pokémon. Pokémon. Otra vez. Y le dice que Bianca, su asistente, tiene 3 Pokémon y está dispuesta a regalarte uno. Preparándote para que comiences tu aventura y viajes por el mundo. Pues tú sabes, ya tienes 10 años, ya estás grande, ya cáele. En vez de enseñarte cómo usar cada cosa, tienen la decencia de preguntarte con anticipación si ya sabes usar tu Pokédex, si quieres un Pokémon, si sabes abrir tu mochila y etc. Sin embargo, algunas de estas preguntas me parecían algo ridículas. ¿Que si quiero un Pokémon? Espera, espera. ¿Que si quiero un Pokémon? ¿Para qué rayos creen que compré el juego? Bueno, solo por el LOLs y para ver qué pasa, veamos qué pasa si presiono o no. ¡Ah! ¡Qué impacto! Voy a preguntarte de nuevo. ¿Quieres un Pokémon? ¡Ah! ¡Dios mío! Bueno, sí, quiero un Pokémon, gracias. En vez de los largos y tediosos tutoriales que solían poner, ahora te introducen de una manera más rápida y ágil a la mecánica del juego. No tienes que esperar tanto como en otras generaciones. Sin embargo, no hay un Nintendo en mi cuarto. Yo quiero el Nintendo en mi cuarto, siempre ha habido uno. Tan solo te entrega tu Pokémon, Bianca, y esperas que tu rival elija el Pokémon que le gana tu elemento, como le haría Gary Motherfucking Nauk. Sin embargo, esta vez no fue así. Apenas te intentas retirar del lugar y tu rival te dice que quiere una pelea. Sin embargo, esta vez no recibió un Pokémon igual que tú, sino que él mismo creyó a uno desde que fue un huevo. ¿Cómo consiguió un huevo de un Noshawut? No tengo idea. Pero es genial. Al menos no hicieron lo mismo que siempre. Los de los primeros Pokémon que te encuentras, sí, son de la quinta generación. Sin embargo, apenas avanzas unos, no sé, 15 minutos en el juego, y me encontré con algunas cosas familiares. Un viejo Zunkern, un Marip, e incluso una Zúril. Lo siento Zúril, debiste morir. Siendo sincero, hace mucho que no me emocionaba tanto por una versión de Pokémon. Y hasta ahora me ha ido muy bien. Así que los espero en el siguiente comentario de Pokémon Black 2, donde nos enfrentaremos a Cheren, el líder de gimnasio. Así es, el mismo Cheren que apareció en Black y White, ahora se ha convertido en un líder de gimnasio. Y quizá tenga problemas con él, no crean que voy a hacer varios intentos y mostrarle que por fin haya ganado. Voy a mostrarles mis verdaderos, honestos intentos en la versión. Y debo decirles, la verdad no soy tan buen entrenador. Sin embargo, haré mi mejor intento. Cheren, allá voy.